Hola a todos amigos de AKB, ¿qué tal estáis? Bueno, ya sabéis que nos vamos a Manchester, estoy haciendo un diario del viaje y bueno, antes de seguir rajando, esto es todo lo que he hecho en el día de hoy Hola amigos de AKB, ¿cómo estáis? Bueno, estoy caminando al banco, son las 8 y media de la mañana a ver si cambio unos euros a libras y después tengo que ir a hacer el pasaporte Bueno, ahora os vuelvo a grabar Bueno, la historia, hola de nuevo La historia empieza de puta madre porque mi banco no tiene libras Muy bien todo, he pasado Y bueno, mi sucursal no tiene Tengo que ir hasta el centro, pero como ando con el culo aprieto hasta ir a... Porque me tiene que llegar hoy la copia del WWW24 Pues iré por la tarde para estar lo menos posible a puerta de casa No me venga a venir el transportista y me vaya a joder Así que bueno, a partir de ahora empieza la búsqueda de la libra perdida Os seguiré informando Un abrazo amigos Bueno, mientras sigo buscando libros voy a hacerme el pasaporte que es lo más importante ahora mismo Era la siguiente calle Ahora os voy contando, os enseño el pasaporte o lo que sea Bueno, aquí está la oficina para hacer el pasaporte de marras Bueno, pues ya está hecho el pasaporte Ahora el caso corriendo Vamos para el transportista a que me lleve la copia del juego del WWW2424 Ya os hago un unboxing y sigo con mi búsqueda de la libra perdida Aquí tenéis WWW2K14 The Phone Immortal Incluyendo el Ultimate Warrior 30 días de 30 años de Wastelmania O dos juegos de juego Aquí la versión de prensa para Xbox 360 Y también nos han dado Una gorra de la WWE Una gorra de la WWE WW2K14 A ver que también me sientan visto porque tengo un caballón más grande Hola, ¿cómo estáis? Bueno, estamos aquí A ver que no me atropellen Estamos aquí de camino en busca de las libras perdidas Vamos a ir pues ahora a otra sucultata de mi banco de caja a España Y al parecer en la que tenían cerca de mi casa pues no había libras Como ya os dije por mañana, ahora ya es por la tarde Son cerca de las 5, las 5 menos 10, una cosa así Ahora en las oficinas de las cajas ya sabéis que abren por las tardes Ahora las 5, entonces a ver si hay suerte Y nos dan unas libras, si no nos queda la otra pues Que coger y irme a otro banco a ver si quieren ser creativos O cambiarlas en el aeropuerto, levantar un poco antes Y cambiarlas el lunes en Madrid Os iré diciendo, chao, chao Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, ya estoy aquí en casa Como veis ahí los vecinos gritando, muy bien, todos muy atentos Y bueno, aquí tengo por fin Por fin ¡La libra perdida! La libra perdida está aquí Trabajo, me ha costado, me cago en la leche, he tenido que pasear Más que un mono, pero finalmente, pues bueno He podido cambiar aquí unas librillas Tengo más billetes, pero... Para que no veáis lo rico que soy, que estoy en la ruina No se enseña más Un saludo amigos, hasta ahora Bien, una vez ya habéis visto Un montón de papaleo Pim pam, aquí tengo... Que tengo, bueno Un ejemplo de las libras Cops save the queen Pounds Ten pounds Bank of England El pasaporte Español Bueno, lo que ya os enseñé ayer aquí Pues los billetes Los billetes de tren Y de... Y... La observa del hotel Las copias del juego De WWE 2K14 Que lo estoy probando para aquí Sus 60 Y... La gorra Que me ha mandado 2K Para cubrirme del sol Que seguramente habrá en Inglaterra Y bueno, ya tengo casi todo... Casi todo listo Hoy empiezo a trabajar O sea que tenía que... Tenía que dejarlo todo... Todo acabado hoy Todo... Lo único que me queda Es hacer el checking online De los billetes E imprimirlos Que eso... Solo puedo hacer... Pues volamos con Air France Y eso lo tengo que hacer... Casi... Pues bueno El día... El día antes Ahí está el teléfono sonando Como siempre Y... Bueno... La verdad es que... Bueno... Estoy más calmadito Una vez ya... He hecho todo el papeleo He hecho... Renovado DNI He hecho pasaporte Por si las moscas... He cambiado la moneda Y demás... Simplemente... Meterme ahí... Al lío... Además he estado pasando el rato... Muy bien... Jugando a WW2K14 Y bueno... Como tampoco... Hoy es un vídeo cortito... Tampoco tengo mucho... Mucho que contar... Ya seguiré grabando cosas... Puedo simplemente deciros que... Eh... Me está gustando bastante... WW2K14... No es una revolución... Respecto a los otros juegos... No... Es imposible... Eh... Han tenido solo un año o menos... Para desarrollarlo... Entiendo que han contado con casi todo el equipo de... Pero sí que han... Bueno... El modo 30 años de Wustlemania es genial... Es genial... Es un repaso a los combates históricos más importantes de la WWE... Wustlemania es el... Es el show más importante... El pay-per-view más importante de la WWE... De Raw y de SmackDown... Y... Bueno... El plantel de ochadores es el más completo... Han metido algunas cosillas en el modo... En el modo universo de la WWE... La personalización también es muy muy buena... Ya os digo... No hay grandes cambios... No los esperaba... Pero sí que han pulido cosas... Ah... No hay grandes cambios a nivel gráfico... Pero sí que... Las colisiones son un poquito mejores... Aunque siga habiendo pequeños fallos... Las texturas están un poco mejor optimizadas... Y... Todo parece un poquitín más suave... Pero... No es un gran salto... Pero sí que han pulido... El título anterior... Y... Y... Han hecho un gran gran trabajo... Ahora veremos todo lo que nos dura... El modo 30 años de Wustlemania... Que sin duda... Influirá bastante... En la nota... En la nota final... Así como... El rendimiento del... Del... Del online... Eh... A ver si... Yo supongo que... En futuras ediciones... El cambio sea más profundo... Pero la verdad es que... Tampoco se le puede pedir mucho más... Cuando han tenido... Un añito desde que han comprado la licencia... Y... Si alguien espera una revolución... No era el caso... Yo creo que han hecho bien... Primer año... Coger las bases... Pulir un poco lo que han podido... Pero... El resultado de momento está siendo... Bastante satisfactorio... Y esto es todo... Yo son las siete y media... Ocho casi... Ahora cuando... Cuando he grabado el vídeo... Así que me voy a preparar... Cenar y demás... Y a trabajar... Que me toca... O León... Con la gente de INEF... Un saludo a todos los que estudiéis INEF... Que hoy os gustáis pizza... Por lo menos en León... Y un saludo a todos vosotros... Gracias por estar ahí... Un abrazo a todos... Y ya sabéis... Eh... Darme consejos para mi primer viaje en avión... Eh... Que tome alguna foto... En concreto... Intentaré... En la medida de lo posible... Satisfacer... Vuestras necesidades... Mientras no sean trolleos... Como el de Christian de ayer... Pues ya sabéis... Eh... Comentadme aquí... En... En el... En el vídeo de Youtube... Comentad el post de AKB... O usad Twitter... En el... Con el hashtag... AKB... W... 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 Y pasando con el evento... Nos vamos a Manchester... Lunes... Ya lo sabéis... Bueno... Un saludo amigos... Adiós...